En la ficción hay mucha información. Quizás, sin estridencia, la situación política de Santo Domingo Este tuvo impacto y hay que hacerlo con la mayor de las prudencias. ¡Hay un lío! 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 Con mucha tranquilidad le estaba diciendo, ¿cómo es? Con mucha tranquilidad le decía que había besos. ¡Hay un chisme! ¡Sigue el chisme! ¡Sigue el chisme! ¡Sigue el chisme! ¡Sigue el chisme! El más esperado se dio todo su caché y puso a la opinión pública enfocado en él. ¡Sí! El alcalde de Santo Domingo Este. Hoy, luego de quedar en un cuarto lugar en las primarias. ¡Madre mía! ¡Un cuarto, Julio! Él ha dicho que la situación fue ficticia y que a él ni los números ni el amor le daban. ¡Vale! Seguimos aquí en la uno primero. Fuimos a la primaria a mover simpatía a favor de un proyecto de ciudad y de la reelección del presidente Luis Abinader, rechazando siempre cualquier conspiración contra la voluntad de los electores. Sin embargo, desde primeras horas de la mañana en Santo Domingo Este, las primarias se convirtieron en un evento contaminado por prácticas antidemocráticas que terminaron distorsionando profundamente los resultados de la boleta municipal. En el proceso registramos lamentablemente todo tipo de malas prácticas ajenas a la visión y el compromiso democrático de las autoridades del PRM. ¡Ok! Pero yo nunca había visto en una elección a alguien que le duela tanto y que pelee tanto por un tercer lugar. ¡No! ¡Un cuarto! ¡Un cuarto! En el tercer lugar. ¡Cuarto! El que va en cuarto está peleando por el tercero, que es el que está inmediatamente después de él. ¿Qué? Él no puede aspirar y que a un primero o a un segundo. Y di que no... Si a él le dolió tanto ese tercer lugar, debería hablar con Bertico Santana para que lo deje a él en su lugar. Porque no tiene los factores, no ha tenido el problema. Y di que... Dos al tercer lugar, que es entonces el por el que él está peleando. Y que no quedó en quinto porque no habíamos posiciones. No, porque hubo uno que se quitó antes de tiempo. Pero bueno, es otra historia. Pero una gente... Yo no le he visto una... Pero señores, pero... ¿De qué cerebrito tan chiquito? Pero ven acá, es que yo le voy a decir algo. O sea, yo no sé a quién han sorprendido con eso. ¿Cómo ha llegado tan lejos realmente? El gobierno municipal más malo... ¡Ay Dios! Que ha vencido a la nación la tuvo a Manuel Jiménez. Pero oigan esto, pero... Pero yo no permitiría que Manuel Jiménez me apoye. El único... Pero espérense, calma. Es un apoyo que azara. Pero escuchen esto, escúchenlo aquí. Dale aquí a la 3, por favor. La 3. En el proceso registramos lamentablemente todo tipo de malas prácticas ajena a la visión y el compromiso democrático de las autoridades del PRN. Por lo dicho, no podemos corroborar los resultados extraídos de ese proceso, ya que estaríamos admitiendo una realidad ficticia. Ok. El jefe de campaña de él es de los jefes del partido. El jefe de campaña de él. Es de los jefes del partido. El presidente del partido no le diga. Sí, el jefe de campaña de él. Que para eso lo metió él, para manejarse ahí. ¿Cómo fue? O sea, metió a un jefe del partido, el jefe de campaña de él. Entonces, ¿él es que está hablando de esa vaina? Entonces, la Junta hizo trampa. No, pero él está hablando de una situación ficticia, donde... Pero que no hable de ficticio, hermano. No hable de ficticio. Que lo único real ahí es que nadie quiere saber de él. Ok. Finalmente. No, no, espérate, te equivocaste. No me da la escasez y vos, Carlos. Jonathan Liriano. ¿Pero quién, quién? Jonathan. El tigreaje político. Adelante, vos. El único que defendía esa gestión. ¿Por qué le corresponde a la Junta le corresponde a la Junta? ¿Qué 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 le corresponde a la Junta? Que el PLD va para la alcaldía de Santo Domingo Oeste. Ok. En este 24. Muy bien. Y vos, adelante. Sí. Yo creo que de todo lo que ha dicho Manuel Jiménez, y yo no sé por qué no lo haría el PRM, Carlos, porque es al PRM a quien tocaría ahora, hacer algunas revisiones no cuesta absolutamente nada de lo que él ha dicho. Porque desde antes, incluso de las elecciones, todo el mundo tenía unas expectativas de que iban a hacerse manejos y no sé cuánto. Oh, oh. Eso. Pero para mí lo importante, realmente, realmente lo importante es lo que ha dicho Manuel, de que simplemente va a seguir trabajando por la municipalidad y acompañando a quienes serán ahora, a quien corresponde ahora, ¿verdad? O quien ostenta la candidatura a la alcaldía de Santo Domingo Oeste, que es al compañero además de esta mesa, Diego Astacio. Y eso tendrá que hacerlo por encima de acciones que si bien no fue la mejor de Manuel Jiménez porque no nos resolvió el tema de la basura. Otro, además de que no resolvieron el tema de la basura, fueron acusados de corrupción. Y otros de los que no sabíamos, porque tienen en su haber, como el candidato del PLD, ser un rifero con dos mil bancas de manera ilegal, sabemos para que se presta eso. Entonces, la lucha será descarnada. ¿Qué le tomo yo a Manuel? Bueno, que va a trabajar, que va a trabajar con el PLD. Pero ahí usted termina. Eso es lo que ha sido. Perdón, ya. Eso es lo que ha sido el PRM toda la vida. Eh, calma. Usted está diciendo que hubo malas prácticas ahí. Usted está insistiendo. Ok, ok. O sea, manipulador, que yo no he dicho eso. Usted dijo que lo... No, lo dijo. Muy bien, muy bien, ok. Espérate, hombre. Señores, por favor, le pido. Es lo que usted está diciendo. Le voy a pedir, por favor, por favor, le voy a pedir. Perdón, tenemos que cumplir con este compromiso. Perdón, perdón, perdón. Por favor, sí, está bien, perdón. Por favor, por favor, Carlos, por favor, por favor. Déjame terminar, Carlos. No, 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 está bien, está bien, vamos a terminar. Perdón, perdón, por favor, tenemos que cumplir con este compromiso. Dígame. Dígame, Pablo. Miren, yo confío en que el compañero Manuel Jiménez será una parte integral de la campaña y que con él y con todo su equipo vamos a obtener el triunfo en Santo Domingo Este. De mi parte, las puertas están y estarán siempre abiertas para que él colabore con nosotros, porque a él lo necesito, lo necesitamos a él y a su equipo. Haré todo lo que esté a mi alcance para que Manuel camine conmigo, se monte conmigo en el tren de la unidad, porque yo sé, como él, que Santo Domingo Este lo necesita, me necesita y necesita a cada uno de nuestros compañeros. Un abrazo para Manuel y yo sé que él viene con nosotros. El yo sabe para todos, vámonos. El cariñito para eso que...